hola youtube miñones de WCM que mañana hablemos de la lengua en que go y también es para llamar solo pregunta y ya déjame hablar con comentarios por favor youtube por favor toma like y suscríbete tuve que chicos tuve que ir a youtube tuve que las bueno youtube te veo mañana bye